pero que ore o me da igual que sea flaco pero que lea la palabra todos los días yo sé que tiene que gustaros ah mira te presento a este pero pastor no me atrae ya pero es creyente ya pero no me gusta pero es creyente que te cases no no va así no va así por eso no quedarían creyentes solteros yo sé que tiene que gustarte tiene que haber amor y yo creo que dios también hace eso tiene que haber atracción el matrimonio tiene una gran parte de componente físico es importante afecta al humor a muchas cosas entonces tiene que atraerte tiene que gustarte pero no tiene que ser lo prioritario para nosotros el punto de partida es que sea un hombre o una mujer de dios y y y y y y